Los avestruces son una de las aves más grandes y peculiares del mundo. Con su altura impresionante, velocidad sorprendente y comportamiento interesante, es fácil ver por qué han sido objeto de fascinación durante siglos. En esta sección, exploraremos algunas curiosidades sobre los avestruces, desde su anatomía única hasta sus habilidades sorprendentes, que te harán apreciar aún más a estas magníficas aves. El avestruz es el ave más grande del mundo. Los machos pueden medir hasta 2.7 metros de altura y pesar más de 160 kilos. Aunque no pueden volar, los avestruces pueden correr muy rápido. Pueden alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Los avestruces tienen los ojos más grandes de cualquier animal terrestre, con un diámetro de unos 5 centímetros. A diferencia de otros pájaros, los avestruces tienen dos dedos en cada pie en lugar de tres. El dedo más grande tiene una uña en forma de pezuña que puede ser muy peligrosa en caso de ataque. El avestruz es un animal omnívoro, lo que significa que come tanto plantas como animales. Su dieta consiste principalmente de hierba, hojas, raíces y frutas, pero también pueden comer insectos, lagartijas y pequeños roedores. Aunque los avestruces no pueden volar, pueden saltar hasta 2 metros de altura y cubrir una distancia de 5 metros en un solo salto. Los avestruces son animales muy sociables y generalmente viven en grupos de 5 a 50 individuos. A pesar de su gran tamaño, los avestruces son animales bastante tímidos y pueden asustarse fácilmente. Cuando se sienten amenazados, pueden correr o atacar con sus garras y su gran fuerza. Los avestruces son capaces de digerir y obtener agua de plantas espinosas y cactus, lo que les permite sobrevivir en áreas donde el agua es escasa. Los avestruces tienen el cerebro más pequeño en relación a su tamaño corporal de cualquier ave. A pesar de esto, son animales muy inteligentes y pueden reconocer y recordar a las personas y lugares durante mucho tiempo. Los avestruces tienen un sistema inmunológico muy resistente, lo que les permite resistir enfermedades que afectan a otros animales. La piel de los avestruces es muy suave y flexible, lo que la hace ideal para la producción de cuero de alta calidad. Los avestruces tienen un corazón muy grande que les permite bombear sangre eficientemente a través de su cuerpo, lo que les ayuda a mantener una gran resistencia física. Los avestruces pueden vivir hasta 40 años en la naturaleza y hasta 70 años en cautiverio. La hembra de avestruz puede poner hasta 60 huevos en una sola temporada de reproducción, lo que la convierte en una de las aves más prolíficas. Los avestruces tienen una vista muy aguda y pueden detectar el movimiento a largas distancias, lo que les ayuda a detectar posibles depredadores. La carne de avestruz es muy saludable, baja en grasas y alta en proteínas, vitaminas y minerales. Los avestruces son animales muy adaptables y pueden sobrevivir en una amplia variedad de hábitats, desde desiertos hasta sabanas y praderas. El estómago de los avestruces contiene piedras que les ayudan a moler su comida, ya que no tienen dientes para masticarla. Los avestruces son animales muy curiosos y pueden ser entrenados para hacer una variedad de trucos, incluyendo sentarse, dar la pata y correr en círculos. A diferencia de la creencia popular, los avestruces no esconden la cabeza en la arena cuando se sienten amenazados. En realidad, se agachan en el suelo y usan su coloración para mezclarse con el entorno y pasar desapercibidos. Los avestruces no tienen cuerdas vocales, por lo que no pueden cantar ni grasnar como otras aves. En su lugar, producen sonidos similares a los de los mamíferos, como gruñidos y silbidos. Los avestruces pueden beber grandes cantidades de agua de una sola vez. Pueden beber hasta 10 litros de agua en menos de un minuto. Aunque son conocidos por ser animales terrestres, los avestruces también son excelentes nadadores. Pueden cruzar ríos y lagos con facilidad y pueden nadar hasta 3 kilómetros sin parar. Los avestruces tienen la capacidad de detectar tormentas eléctricas a larga distancia. Esto les permite alejarse del área y evitar ser alcanzados por rayos. A pesar de su gran tamaño, los avestruces tienen un cerebro muy pequeño en comparación con otros animales. Sin embargo, son capaces de aprender y resolver problemas de manera efectiva. Los avestruces tienen un sentido del olfato muy agudo y pueden detectar olores a largas distancias. Esto les ayuda a encontrar fuentes de comida y agua. Aunque son animales muy grandes y fuertes, los avestruces son bastante vulnerables a enfermedades y parásitos. Por esta razón, se les debe proporcionar una dieta equilibrada y un ambiente saludable para evitar problemas de salud. Los avestruces tienen un comportamiento de apareamiento muy interesante. Los machos realizan una danza llamada booming, en la que inflan su cuello y producen sonidos graves para atraer a las hembras. Los avestruces son animales muy sociables y forman fuertes lazos familiares. Las hembras incuban los huevos juntas y los jóvenes son criados en grupo por varios adultos. En conclusión, los avestruces son animales fascinantes que tienen muchas características interesantes y sorprendentes. Desde su sistema inmunológico resistente hasta su capacidad para detectar tormentas eléctricas, pasando por su habilidad para nadar largas distancias, los avestruces nos muestran que hay mucho por descubrir en el reino animal. Además, su carne saludable y su cuero de alta calidad los convierten en una importante fuente de recursos económicos en muchas partes del mundo. En general, los avestruces son un ejemplo de la diversidad y la maravilla de la vida en nuestro planeta.